Buenas tardes, simplemente quería darles la bienvenida porque empezamos el ciclo de la doctrina social de la Iglesia de este curso 2013-2014. Entonces, me imagino que tendrán ya el díptico, lo dedicamos íntegramente a este Papa que tantas expectativas y esperanzas ha abierto, incluso dentro del ámbito católico, pero también incluso dentro de personas que no están cercanas a la fe, pero que probablemente tienen ese deseo de acercarse a Dios. Bueno, ahí comenzamos con Ernesto Brotons, ya saben que el 11 de noviembre tendremos otra, el 18, el 13 de enero y el 20 de enero. Entonces, simplemente quería eso, darles la bienvenida, darles las gracias por la asistencia y ahora pues les dejo con Santiago nuestro conciliario y con Ernesto. Muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a este ciclo que nos presentaban ahora. Me da la sensación que es más conocido quien ha de ser presentado que el que presenta. Primero me presento yo, Santiago Aparicio, cura, párroco en Santa María y desde hace unas pocas semanas conciliario de Acción Social Católica. Es para mí también una suerte poder colaborar con esta casa, con esta asociación en todas sus tareas, en todas sus dimensiones, en la organización de estos ciclos y en todas las tareas que desarrolla. En este nuevo ciclo que vamos a comenzar y que tienen en el díptico, nos fijamos en Francisco, nuestro Papa, elegido por los cardenales obispo de Roma el 13 de marzo de 2013. Buscado en el fin del mundo, como él mismo dijo la noche en que se anunció su elección. Es el primero por muchas razones. Primer Papa latinoamericano, primer Papa jesuita, primero en elegir el nombre del Santo de Asís. Venía de ser arzobispo de Buenos Aires, única diócesis donde ha ejercido el ministerio episcopal. En primer lugar como obispo auxiliar, después como obispo coadjutor y finalmente como titular desde 1998. Es conocida, subrayada, destacada, su actitud y humildad, su preocupación por los pobres, por los marginados, por los sufrientes de distinta extracción y su compromiso de diálogo con todos, incluidos las personas de otros credos y de distintos orígenes. Sus gestos han sorprendido y han dado lugar a ríos de tinta y a un sinfín de reacciones. No siempre han generado agrado. Lo cierto es que cada vez más gente va a escucharle tanto los miércoles como los domingos a la Plaza de San Pedro. Durante este ciclo y a lo largo de cinco conferencias tendremos la ocasión de acercarnos a su pensamiento y a sus primeras acciones y sus primeros discursos. La primera conferencia de este ciclo quiere ser una presentación de la encíclica Lumen Fidei, la luz de la fe. Una encíclica que se empezó a cocinar, valga la expresión, bajo el pontificado de Benedicto XVI, pero que Francisco asume y toma como propia. Ernesto Brotón Stena, cura párroco de la Parroquia del Buen Pastor en Torrero, director del Creta, profesor, teólogo y un montón de cosas más que no cabrían en esta presentación. Él podría hablarnos de muchas cosas, pero es honesto y nos va a hablar de lo que le hemos pedido. Y no nos va a hablar de su libro. Así te hablo yo. Acaba de publicar un libro, Dios y la felicidad, historia y teología de una relación. Un recorrido muy amplio sobre la historia y la teología de la relación entre Dios y la felicidad. Además, es una buena presentación de Dios en el momento actual. Un Dios que quiere hacernos felices. Sus 800 páginas no lo hacen un libro de verano, de playa, pero sí que lo hacen todo un tratado teológico, pastoral y también espiritual. Otro día nos vienes a hablar del libro. Hoy, de la Lumen Fidei. Muchas gracias por tu disponibilidad y por tu trabajo. Gracias, Santi, por la presentación, por la confianza y gracias a todos. Y buenas tardes. Bien, vamos a hablar de esta encíclica de Lumen Fidei, la luz de la fe, que aquí, como tenéis en el esquema, he titulado también la verdad de un amor. Bien, la encíclica está firmada el 29 de junio de 2013. Una fecha sin duda simbólica. Es la fiesta, como bien sabéis, de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Y la fecha no deja de ser significativa. Es el día de Pedro y Pablo, día de la sede romana, día del apóstol llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, Pedro, y día del apóstol de la evangelización por excelencia, Pablo. Y aquí tenemos ya dos de las grandes claves e intuiciones que guían la encíclica desde su origen, desde que fue pensada. El deseo de confirmar en la fe a los hermanos y el eco de la urgencia de la nueva evangelización, porque el hombre necesita de la luz de la fe para caminar con paso firme. Por lo tanto, ya solo la fecha en la que es firmada nos da un poquito una orientación de por dónde va a ir la cosa. Una encíclica que espero que pase a la historia por su contenido. Espero. Y que sí que ha pasado a la historia ya por su génesis, por su origen. Claro, es la primera encíclica que, por así decirlo, ha conocido la mano de dos papas, como el mismo documento reconoce en el número 7. Hay que reconocer que no es nuevo en que en un documento de este tipo intervengan varias manos y varios redactores. Eso no es nuevo. Se han dado en varias encíclicas, ni es la primera ni va a ser la última, seguramente. Incluso manos de algún papa. Por ejemplo, se comenta que en la misma Deus Caritas es, la primera encíclica de Benedicto XIII, encontramos mucho material inédito de Juan Pablo II. La novedad brota, pues brota de la situación que estamos viviendo, que es nueva. La situación que tengamos, un papa emérito, que encima no esté enclaustrado en un torreón, como en los tiempos de Celestino V, ahora no me acuerdo exactamente cuál era, habría que preguntar a los historiadores, y un papa actual que ha sido elegido por los cardenales después de haber anunciado el anterior. Y la novedad radica en que la primera redacción la escribió Benedicto XVI siendo papa durante su pontificado. Y este trabajo ha sido asumido, retocado y reelaborado por su sucesor. Sucesor que agradece de corazón y en la fraternidad de Cristo el trabajo de Benedicto y lo asume y luego completa. El mismo Monseñor Fisichela, en el acto de presentación de la misma, reveló que a Benedicto XVI se le había pedido constantemente que escribiera una encíclica sobre la fe, para terminar así el ciclo de las virtudes, que curiosamente lo ha completado a la inversa. Nosotros siempre decimos fe, esperanza y caridad y ha sido a la inversa, caridad, esperanza y fe. El papa Benedicto, nos decía al Monseñor Fisichela, no estaba convencido de tener que someterse a esta fatiga, no tenía ya muchas gánicas. Pero se ve que ante la insistencia se lanzó a redactarla como conclusión para el año de la fe. Sin embargo, pues la historia o la providencia ha creído que sea de otra forma y que nos la ofrezca hoy el papa Francisco. Es verdad que se han escuchado voces críticas a este respecto, ¿no? Algunos diciendo que hubiera sido mejor que lo hubiera presentado el anterior papa en su momento. Otros diciendo que hubiera sido mejor que el papa Francisco hubiera elaborado una encíclica totalmente suya. Bueno, yo no voy a entrar en eso. Lo que sí que tengo claro y sí comparto es la opinión de que esta encíclica ante todo es un signo de comunión y de comunión eclesial. Comunión en la sucesión apostólica, comunión en la misión de confirmar en la fe a sus hermanos y comunión también en la continuidad de magisterio. Algo entre lo cual no habría tampoco por qué dudar, ¿no? De la continuidad de magisterio entre Benedicto XVI y Francisco. Ciertamente, la primera redacción de la encíclica supone un último servicio del papa alemán a la iglesia que hay que agradecer. Último servicio a la iglesia como papa. Sigue sirviendo ahora a la iglesia donde está seguramente con su oración y con su atención, ¿no? Y esto se percibe también sin duda en la encíclica en algunas cuestiones sobre todo de pensamiento y estilo. Lo podemos reconocer fácilmente, ¿no? Y ha facilitado el que el papa Francisco pudiera, pues vamos, escribir tan rápidamente o presentar tan rápidamente una su primera encíclica. Sin embargo, en cuanto Francisco asume el trabajo de su predecesor, en cuanto él trabaja sobre él aportando su personalidad y su pensamiento y en cuanto lo firma con su autoridad apostólica, la encíclica es suya. Eso yo creo que tenemos que dejarlo claro. Es Francisco el que con su firma dota de autoridad apostólica la encíclica. Al menos esto creo que es importante tenerlo claro. Pero además, estoy convencido de que la aportación de Francisco no es solo un añadido o una anécdota, ¿no? No se trata solo de, no es un barniz ni de tan pequeñas aportaciones. Para empezar, un dato, por ejemplo, hay tres verbos que se repiten continuamente en la encíclica. El verbo caminar o la idea de camino ochenta veces y luego tenemos las ideas de confesar y edificar. Si recordáis, la primera homilía de Francisco a los cardenales antes incluso de la Eucaristía de inicio de pontificado, los tres verbos que guiaron la homilía fueron estos. caminar, confesar, edificar. Por lo tanto, simplemente ha asumido el trabajo de Benedicto. ¿Es encíclica programática? Algunos dicen que no, porque lo ha cogido lo anterior. Y todos sabemos que la primera encíclica siempre solía ser la programática. Pero, ojo, al decir que no, hay que tener muchos matices o muchas reservas. Porque, primero, refleja su pensamiento. Pero, segundo, yo creo que tiene mucho de programática ya solo por el estilo. Humildad y trabajo en común. Algo que ya se va viendo en el estilo que va marcando su modo de gobierno. Luego, porque el Papa Bergoglio, desde que fue elegido, viene insistiendo en la centralidad de la fe y de Jesucristo para cualquier actuación verdaderamente cristiana. Y esto es lo que nos diferencia a la Iglesia, él dirá 20.000 veces de una ONG. Sin confesión de Jesucristo, dijo en italiano, en esa primera homilía, es que lo digo en italiano porque es chulísimo, la cosa no va. La cosa no va. Seremos otra cosa. Pero sin confesión de Cristo y de Cristo crucificado, la cosa no va. Y luego, porque también la encíclica recoge una de las claves programáticas de su pontificado, la cercanía a los que sufren. La luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos del mundo. Por lo tanto, una encíclica que es original por su génesis, que recoge una primera redacción del Papa Benedicto XVI, pero que también podemos decir que es propia y que cuaja dentro del estilo del pensamiento y del magisterio de Francisco. Sin embargo, más importante que el génesis de la redacción o que la génesis perdón, de la redacción se me antoja el contexto. El contexto en el que surge la encíclica. La encíclica ve la luz en medio del año de la fe. Año en el que ha quedado manifiesto desde el inicio la urgencia por una evangelización nueva. Y aquí entran acontecimientos eclesiales como la creación de un dicasterio para la nueva evangelización o el sínodo sobre la nueva evangelización. Y todo ello en el espíritu del Vaticano II, cuyos 50 años estamos celebrando ahora. Y aquí vendría bien recordar algunas de las claves. Algunas de las claves, ¿no? Del Vaticano II. Sobre todo aquellas que daban los padres conciliares en el primer mensaje del concilio a la humanidad. A todo el mundo, a toda la humanidad, a toda la gente de buena voluntad se ofrece la salvación, la paz y el amor de Dios nuestro Padre. Pero para ello la Iglesia debe renovarse, convertirse, configurarse con Cristo, en diálogo con el mundo, en fidelidad a Dios y a los hombres, para que el mundo crea y resplandezca la faz de quien es la verdadera luz de las gentes, Jesucristo. La Iglesia, pueblo de Dios, comunión, sacramento, los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de los hombres son gozos, esperanzas, angustias, tristezas de los discípulos de Cristo. Nada humano escapa a su corazón. Bajo la palabra de Dios, Dei Verbum, la Iglesia, Lumen Gentium, celebra el misterio de nuestra redención, Sacrosanctum Concilium, para la salvación del mundo, Gaudium et Spes. Esto yo creo que es bueno para contextualizar Lumen Fidei. Y todo ello desde la humilde conciencia de que llevamos un tesoro en vasijas de barro, como sugiere la celebración del vigésimo aniversario del Catecismo. Fijaros, todos estos acontecimientos forman una unidad. Forman una unidad. Una unidad que el Papa Francisco recoge en los siete primeros números de la introducción, advirtiendo sobre todo la necesidad que tiene el hombre de la luz de la fe. Y aquí nos menciona expresamente el año de la fe con su invitación a sentir de nuevo la alegría de creer y reavivar los horizontes que la fe nos abre, la alusión al concilio como concilio de fe, la fe como un don que debe ser alimentado y robustecido hoy en día. Entonces, unidad de un montón de acontecimientos. Pero nos interesa también saber el porqué de estos acontecimientos. ¿Qué es lo que ha confluido ahí? ¿Por qué? ¿Por qué la convocatoria de un año de la fe? ¿Por qué la convocatoria de un sino sobre la nueva evangelización? Nos lo dice la Verbum Domini que también formaría parte de este pack. Al alba del tercer milenio no solo hay todavía muchos pueblos que no han conocido la buena nueva sino también muchos cristianos necesitados de que se les vuelva a anunciar la palabra de Dios. La misma idea la encontramos en Porta Fidei. La caridad de Cristo nos surge, llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Es necesario redescubrir quizás porque se ha olvidado la alegría de creer y volver a encontrar quizás porque se ha perdido el entusiasmo de comunicar la fe. Y creo que son importantes estos verbos redescubrir reencontrar ¿no? Porque a veces echando una mirada un poquito sobre nuestra situación actual da la sensación de que el tiempo de Dios ha pasado que se ha agotado que ha caducado que Dios como que ya ha tenido su tiempo ¿no? Y que vivimos un momento marcado por la ausencia de Dios. El hombre ha olvidado que ha olvidado a Dios es decir ha olvidado el olvido y la ausencia de Dios no es ausencia y da casi la impresión como si no hubiera prórroga posible para Dios ¿no? Se presupone conocer muy bien lo que significa la fe cristiana hasta donde esta puede llegar hasta lo que puede aportar y en consecuencia se impone afianzar la sospecha la desconfianza vivimos momentos difíciles horas bajas de credibilidad para la iglesia y también para el anuncio del evangelio como también recordaba los lineamenta para el signo de la nueva evangelización ¿no? Algunos le echan la culpa a la modernidad a ese cuestionar toda verdad a esa explosión quizás de la emoción del sentimiento con una alergia a todo lo que suponga institución pero me tío parece que cae frente a Narciso y ninguno de los dos es que ayuden mucho está también nuestra falta de fidelidad al evangelio por un lado por otro un laicismo malentendido por otro surgen dioses como el dinero que atrapa el corazón de la gente como nadie y dificulta el anuncio del evangelio que nos pide esto la urgencia de una nueva evangelización Lumen Fidei recoge esta situación y la recoge citando a Nietzsche para decirnos que ojo que muchos consideran hoy la luz de la fe como una luz ilusoria y dicen más que luz muchos la perciben como oscuridad como oscuridad y cita a Nietzsche en una carta a su prima en la que dice que la fe es para los que son incapaces de arriesgarse en la vida si quieres paz si quieres felicidad si quieres calma entonces cree si quieres ser discípulo de la verdad indaga para Nietzsche aquí creer sería lo contrario de buscar creer no es más que sumisión barata renunciar a la propia autonomía a la mayoría de edad seguir caminos ya trillados dimicir de la razón y Nietzsche critica al cristianismo aquí por haber rebajado la existencia humana estas críticas de Nietzsche contra muchas otras siguen muy latentes en nuestro ambiente y el Papa va a responder a todo esto a lo largo de la encíclica diciéndonos sobre todo que la fe es camino un camino que tiene de todo menos de tranquilo si hay algo que te desestabiliza si hay algo que te mueve constantemente que te interpela si hay algo que no te deja acomodarte en estos momentos eso es la fe porque la fe nos exige entrar en lo imprevisible en lo que no controlo sigue fiarnos abandonarnos estar dispuestos a salir del todo de nosotros mismos ¿no? y esto se nos dice en la encíclica con la gran confianza de que no podemos poner en duda la fidelidad de Dios a nuestra época no sabemos si el camino del hombre y de la mujer de hoy conducen hacia Dios quizás no lo sabemos pero tenemos que estar muy convencidos siempre de que el camino de Dios conduce hacia el hombre va hacia el hombre sale a su encuentro y también a través nuestro a través de su iglesia y de ahí un poquito la encíclica ¿no? nuestro tiempo es tiempo de Dios y tiempo para Dios y tiempo para Dios perdón por eso el hombre y la mujer de hoy insiste en la introducción lo crean o no lo crean necesitan de esta luz y es necesario recuperar el carácter luminoso propio de la fe pues cuando su llama se apaga nos dice todas las otras luces acaban lankideciendo la luz del sol se nos dice recordando los inicios de la evangelización en el imperio romano no ilumina toda la realidad el mundo pagano hambriento de luz dirigía al sol su mirada quizás si lo mira mujer de hoy dirigen hacia muchas otras luces la mirada ¿no? pero nadie está dispuesto a morir decía San Justino y recoge el papa nadie está dispuesto a morir por la luz del sol solo Cristo es el verdadero sol la luz de las gentes y en la fe vamos a descubrir que se nos ha dado un gran amor que se nos ha dirigido una palabra buena y que si acogemos esta palabra que es Jesucristo el Espíritu nos transforma ilumina nuestro camino y da alas a nuestra esperanza para recorrerlo con alegría el citador textualmente la fe por tanto es palabra buena palabra significativa no solo para el camino y la vida de todo hombre sino también para la sociedad y el mundo y aquí también la encíclica tiene en cuenta el contexto social duro y difícil que estamos viviendo tanto de crisis económica en occidente como a veces pues tanta violencia injusticia sufrimiento desigualdad que hay a nuestro alrededor ¿no? la fe por lo tanto quiere iluminar las relaciones humanas porque nace del amor y sigue la dinámica del amor de Dios es fuerza que conforta en el sufrimiento y que no se olvida del dolor del mundo sino que es respetuoso con ese dolor y nos ayuda el otro gran verbo a edificar un mundo más humano más justo más fraterno la introducción por tanto nos sumerge en todo lo que es el núcleo ¿no? lo que las inquietudes lo que está de fondo y lo que nos quiere proponer y a partir de aquí tenemos cuatro capítulos cuatro grandes capítulos que son como cuatro cuadros cuatro escenas decía Cardenal Miller en la presentación en el Vaticano de la encíclica como cuatro escenas de una gran pintura la primera a mi juicio es esencial porque toca la experiencia de fondo hemos creído en el amor hemos creído en el amor y recoge toda la experiencia bíblica de un amor con mayúscula que nos sale al encuentro que se nos da y que se nos da en Cristo la manifestación plena de la fiabilidad de Dios ¿no? cuando lo leía la primera vez que lo leí venía a mi mente de Iberbun la constitución de Iberbun el número dos precioso ese número donde nos habla de un Dios que sale al encuentro del hombre que le tiende la mano y que le invita a ser su amigo y la fe es eso la respuesta a esa llamada y a esa invitación de un Dios que sale a nuestro encuentro ¿no? recordad aquellas palabras de Benedicto XVI al principio de Deus Caritas ¿no? no se es cristiano por apuntarte a una ideología a una filosofía o a una moral sino por el encuentro con una persona con un acontecimiento que eso te cambie te trastoca toda la vida ¿no? lo primero es el encuentro el encuentro con él el encuentro entre Dios y el hombre un juego hermoso un drama en el que están en juego dos libertades la del hombre y la de Dios ¿no? una historia hermosa de cercanía a veces de distanciamientos por nuestra parte pero siempre invitación a la comunión ¿no? y este encuentro marca y sella la historia de Abraham nuestro padre en la fe y en su vida sucede algo desconcertante Dios le habla nuestro Dios es un Dios que habla por lo tanto si habla ¿qué le corresponde? la escucha la fe tiene mucho que ver con la escucha es respuesta a una llamada que te interpela personalmente a una promesa que te invita a caminar y uno no camina teniéndolo todo claro si esperamos a caminar o a tenerlo todo claro para caminar estaríamos siempre quitezicos así me imagino que aquí los que estéis casados pues me imagino que no esperaríais a tenerlo todo absolutamente claro ¿no? porque si no como yo cuando me ordené sacerdote pues tampoco creo que tuviera una certeza total absoluta sin ningún resquicia uno va teniendo certezas mientras camina la fe te ayuda a ver caminando la fe lo que hace es ponerte en camino ponerte en camino y conforme andas ves y esta es la experiencia de Israel donde el acto personal de fe se inserta en una comunidad en el nosotros de la fe y donde Dios hace historia y se hace historia ¿cómo? escuchando el clamor del pueblo oprimido y liberando ¿no? y claro aquí la idea de camino es fundamental recordar todo lo que es el éxodo ¿qué es la fe? la fe es un camino es un proceso que acompaña además nuestros pasos en el camino de la vida en el camino de la historia un camino que hacemos unidos como Israel ¿no? por lo tanto la luz de la fe está muy ligada al relato concreto de la vida al camino concreto de la vida al recuerdo agradecido de lo que Dios hace en nuestra historia a descubrir el rastro y el rostro de Dios en nuestra historia y en la historia ¿no? y aquí os hago una invitación ¿no? que es la de releer nuestra propia vida que cada uno coja su biografía se la ponga ahí delante y sencillamente intente descubrir qué signos qué personas qué momentos qué acontecimientos son rumores de Dios que intenten ver cuáles son los rastros que Dios va dejando en la biografía de cada uno de nosotros y releer nuestra propia biografía como la historia de la salvación lo hizo San Agustín y le fue muy bien a él y a todos porque nos dejó sus confesiones pero son unos ejercicios espirituales preciosos releer nuestra historia personal nuestra biografía personal en clave de historia de salvación ¿no? y en el camino descubrimos que lo contrario a la fe nos dice la encíclica no es el ateísmo dato importante para tener en cuenta ¿qué es lo contrario a la fe? la idolatría ya lo decía Jesús no podéis servir a Dios y al dinero y quien no se fía de Dios y esta es la experiencia de Israel ¿qué hace? termina aferrándose a ídolos y los ídolos seducen mucho pero luego son como Saturno devorando a sus hijos terminan oprimiendo fijaros hay un salmo precioso el salmo 82 que es un lamento de Yahvé en contra de los ídolos donde les reprocha su falta de misericordia y su injusticia la fe es un don gratuito que exige no querer controlarlo todo que por eso uno se busca ídolos porque el ídolo lo haces tú y en teoría lo puedes controlar aunque luego te termine controlando la fe exige el valor y la humildad de confiarse quien quiere controlarlo todo es ciego para dejarse conducir por la luz de la fe Abraham Israel Jesús la historia y la persona de Jesús es la máxima manifestación de la fiabilidad de la fe amor divino entregados en reservas fundamento de toda realidad destino último del caminar humano no es una palabra más sobre Dios sino la palabra encarnada de Dios y su fiabilidad donde se juega donde descubrimos que es palabra de la que nos podemos fiar que es palabra fiable en la cruz escándalo para muchos aquí os pongo el drama de Dostoyevsky Dostoyevsky decía pero vamos a ver si hay algo que te espanta para querer dices es un crucificado es un crucificado eso espanta pero cuando uno lo contempla con los ojos de la fe y en el crucificado eres capaz de intuir cuánto te ha querido Dios para entregar a su propio hijo cuánto te ha querido Jesús de Nazaret para dar su vida hasta el final en un amor así se puede creer en un amor así sí que puedes creer porque ahí no hay condicionantes ahí no hay segundas intenciones ahí no hay nada de lo que recelar o sospechar cuando uno da su vida por amor caen todos los recelos caen todas las sospechas ese amor es fiable ese amor como decía Fon Baltasar en ese librito precioso es digno de fe y en cuanto que el crucificado es el resucitado en cuanto que el crucificado es el hijo en Jesucristo encontramos la manifestación más fiable del amor de Dios nuestra cultura ha perdido la capacidad para percibir el rastro y el rostro de Dios por nuestro mundo por la historia y en Jesucristo descubrimos que Dios no está tan lejos no está tan lejos como muchos creen al contrario y la fe supone adherirte a Jesús abrazarte a su leño agarrarte a él creer en él y también creer unido a él nos unimos también nos dice la encíclica a Cristo para creer y el creyente mira a Jesús y también mira desde Jesús con sus ojos él es experto en las cosas de Dios y experto en humanidad y por lo tanto su mirada nos abre al secreto más profundo de la vida al significado más profundo de la existencia humana donde descubrimos a Dios como Padre donde nos descubrimos como hermanos donde nos descubrimos como todo el mundo está orientado hacia Dios desde esta mirada de fe el cristiano se sabe salvado por la fe no hay que comprar el amor de Dios Dios es el primero que toma la iniciativa y sale a nuestro encuentro y nos transforma en criaturas nuevas hijos hermanos y la vida en fe es existencia filial y eclesial don que hay en nuestras vidas que no hayamos recibido que hay en nuestras vidas que no sea realmente don de Dios fijaros como rechaza Pablo muchas veces ese pretender justificarnos creernos con derecho delante de Dios la vida del creyente es acoger la gratuidad de un amor que nos desborda y que nos alcanza esa apertura implica salir de nosotros mismos y esto es una expresión que emplea muchas veces la encíclica y que emplea muchas veces Francisco esto te ensancha el corazón esto te ensancha la vida esto te abre a los hermanos esto te abre a Dios esto hace que tu vida sea grande con mayúscula eso te abre a Cristo y a su cuerpo que es la iglesia por lo tanto este capítulo me he tenido un poquito más porque me parece esencial porque es el capítulo de la experiencia y desde esta experiencia se pueden comprender el resto de las afirmaciones pero lo primero que hay que tener es la experiencia de encuentro con el resucitado porque esa es la puerta que nos abre a la esperanza la puerta que nos abre a la entrega de la vida solo desde esta experiencia solo desde este encuentro uno puede afirmar que la verdad del hombre es Cristo y percibir la íntima relación entre fe y verdad solo desde esta experiencia por amor solo por amor uno es capaz de confesar y de testimoniar con la propia vida esta buena noticia que nos es regalada en Cristo desde esta experiencia uno descubre que la fe no te adormece ante la vida sino que te sumerge en ella te implica ante el dolor la injusticia te mueve te mueve el segundo capítulo es si creéis no comprenderéis y coge esta íntima relación que hay entre creer y entender que ya San Agustín decía para creer algo hay que entender porque no es la fe la fe tiene que ser razonable lo decía San Agustín pero para entender de verdad la vida y todo lo que hay detrás hay que creer hay una inteligencia que es la inteligencia del corazón y de la fe que te ayuda a descubrir la verdad profunda de las cosas y este binomio es el que recoge la cita de Isaías 7.9 que da título al capítulo si creéis si no creéis perdón no comprenderéis y aquí la encíclica dice y ojo porque en la versión hebrea dice subsistir y en la versión griega dice comprender pero no se contradicen el hombre no puede subsistir sin la verdad sin comprender la acción de Dios y la unidad que el amor de Dios confiere en la vida del hombre y por eso el hombre necesita de la verdad para caminar con un compasito firme en la vida y de ahí que preocupe esa crisis de verdad que a veces parece que nuestra sociedad vive como todo depende como todo intento donador de sentido está puesto bajo sospecha como la verdad a veces se confunde con eficacia con lo que con lo que funciona o lo que puedo sentir en un momento determinado aunque quizás dentro de media hora siento lo contrario claro hay una verdad tiene que haber una verdad nos dice el Papa porque fijaros para empezar la fe sin verdad es fábula la fe sin verdad no es más que como decía Feuerbach proyección de nuestros deseos pero claro solo si está unida la verdad la fe puede aportar un poquito de luz y ser significativa de verdad pero claro la pregunta de Pilato ¿qué es la verdad? somos muy occidentales enseguida la verdad la identificamos con un enunciado teórico ¿no? ¿os habéis fijado? le respondió Jesús a Pilato pregunto no con teorías pero sí entregando la vida y si os fijáis Pilato después es decir ¿qué es la verdad? dice y aquí el hombre nos señala la verdad y aquí el hombre ¿qué ha sucedido entre medio? la disposición de un hombre a entregar la vida por amor del que es la verdad hay aquí el hombre ahí descubrimos la verdad del hombre en Jesucristo y en ese Jesucristo también siervo que da la vida por todos ¿no? y la encíclica nos dice y es que no solo se cree con la cabeza la verdad también es cosica de corazón se cree con el corazón Romanos 10 también San Agustín lo decía pregunta a tu corazón si quieres saber la verdad y si queréis literatura un poquito más sencillita el principito lo esencial es invisible a los ojos de la cara solo se ve bien con los ojos del corazón porque la verdad no es una idea la verdad tiene rostro Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida por lo tanto la fe está unida a la verdad como el amor también está unido a la verdad por un lado el amor también es fuente de conocimiento hay cosas que se conocen desde el amor yo a los chavales en clase muchas veces les digo mira si queréis conoceros a vosotros mismos está muy bien el que penséis pero también descubrir que nos vamos a conocer en relación con los demás y cuando descubres que alguien te quiere gratis descubres un montón de cosas de ti mismo para empezar que eres valioso independientemente de lo que hagas de lo que digas el amor es fuente real de conocimiento y las madres conocéis muy bien a vuestros hijos y nos han tenido que presentar un estudio psicológico de ellos porque el amor te abre a una lógica nueva te abre a un modo distinto de ver el mundo y quizás más profundo porque el amor es capaz de transformarte por dentro no nos transforma en las ideas pero si nos transforma un te quiero y quizás estamos tocando aquí el núcleo doctrinal de la encíclica la íntima unión entre fe verdad y amor claro que el amor tiene que ir unido a la verdad el amor no es mero sentimiento que ahora tengo y mañana se me va de hecho el amor pide eternidad amar es decir no morirás nunca dice el poeta no recordad a Marcel el amor necesita de la verdad de la persona y la verdad nos ayuda decía San Agustín a intuir lo que debe ser amado de verdad a no engañarnos a no conformarnos con poco a amar respondiendo a nuestra más profunda identidad y vocación pero también la verdad necesita del amor porque una verdad sin amor termina siendo fría impersonal e incluso opresiva verdad fe y amor dicen fidelidad fidelidad y verdad van unidas el Dios verdadero es el Dios fiel y aquí encontramos la autoridad del amor de Dios y la fe como obediencia filial como entrega como abandono como seguimiento que no es sumisión ciega ni autoritarismo patriarcal sino autoridad de amor que suscita abandono confiado y entrega es la experiencia de Israel y la experiencia de Jesús y aquí el Papa vuelve a hablar de camino de seguimiento camino de amor de la mirada de Jesús entrañada camino que nos conduce al hermano y al padre sabiendo que Dios ha recorrido ese camino primero nos buscaste para que te buscásemos nos encontraste Señor para que te encontrásemos y la escucha de quien es la palabra despierta una mirada nueva sobre la vida sobre la creación sobre la historia ilumina incluso nuestra razón ilumina nuestra investigación nuestro pensar ilumina todo aquel que se incluso sin creer nos dice la encíclica está abierto a amar el tercer capítulo nos invita a confesar hemos dicho caminar el tercer capítulo nos invita a confesar transmitir lo que hemos recibido quien se ha abierto al amor de Dios ha escuchado su voz y ha recibido su luz no puede retenérselo para sí quien se ha encontrado con Jesús no se lo puede callar si Jesús te llena la vida si estás convencido de que Jesús llena la vida no te lo puedes callar pero eso por amor a la gente porque uno siente necesidad de compartir lo que a ti te está llenando y por eso la fe es palabra nos dice la encíclica confesión respuesta luz que se refleja resplandor de rostro en rostro y si bien es cierto que en este capítulo tampoco nos abandona la idea de camino lo central lo central es el salir la confesión de fe que implica acoger y también salir recordar las periferias las periferias del dolor del sufrimiento del pecado y aquí intuimos y se conecta directamente con la llamada urgente a la nueva evangelización aunque no la cite expresamente la luz de Cristo nos dice brilla como en un espejo donde en el rostro de los cristianos y así se difunde y así llega fijaros el gesto tan bonito de la vigilia pascual y que lo hemos hecho en las grandes celebraciones del año de la fe del cirio pascual encendemos nuestra luz cécica porque estamos llamados a ser luz desde Jesús y como Jesús recordad como los primeros cristianos y los padres decían que la iglesia era como el misterio de la luna nuestra luz es la del sol y a veces tenemos que desaparecer un poquito para que resplandezca más la luz del sol como la luna nueva y esto nos invita a no perder de vista dice el Papa y agradecer el que la eclesialidad de la fe el que haya habido una comunidad que haya mantenido fielmente la palabra de Dios y su memoria agradecer la maternidad de la iglesia que engendra a Cristo para el mundo ¿por qué creemos cada uno de nosotros? ¿de dónde nos viene la fe? si somos sinceros tenemos que reconocer que creemos sencillamente porque alguien nos ha hablado de él quizás nuestros padres quizás un sacerdote nuestros abuelos un catequista pero todos tenemos personas con nombres y apellidos que nos han ayudado a creer creemos porque alguien nos habló de él ¿no? y es verdad que hoy no es fácil hablar de la eclesialidad de la fe uno de los puntos centrales de este capítulo porque a veces somos como muy autónomos somos hijos de la ilustración ¿no? y parece que una decisión de fe tiene que ser como algo muy personal muy individual pero abrirme al testimonio de la iglesia en la fe no es una amenaza ni para mi autonomía ni para mi libertad porque de hecho ¿cómo crecemos como personas? crecemos juntos en relación con los demás cuidándonos unos a otros la eclesialidad de la fe lo que hace es apelar a esa última verdad que dice que yo no soy sin los otros que crecer de hecho es un ayudarse mutuo que ser persona dice relación y aquí podemos hablar de la eclesialidad de la vida el hombre no se construye a sí mismo en soledad decía Munier la persona no existe sino hacia los otros no se conoce sino gracias a los otros no se encuentra sino en los otros y la persona nos dice la encíclica vive siempre en relación proviene de otros pertenece a otros su vida se ensancha del encuentro con otros el conocimiento de uno mismo nos dice la encíclica solo es posible cuando participamos de una memoria más grande y eso es la fe tradición fe compartida la inmediatez con Cristo es una inmediatez mediada y mediada eclesialmente pero ojo eso nos va a liberar del capricho de mi subjetividad de convertir lo que yo siento lo que yo opino en el último criterio de discernimiento de lo religioso va a hacer que me encuentre con Cristo crucificado y no con una creación propia y esto es importante de ahí la maternidad eclesial que engendra a Cristo para el mundo que nos comunica la fe que nos hace nacer a la fe la cuida la educa la acompaña transmite la memoria familiar y nos recuerda que estamos hechos para la comunión y la comunión en última instancia con Dios ese es nuestro destino y desde ahí forman parte de la confesión de la fe y de este acontecimiento de comunión los sacramentos el bautismo y la eucaristía nos dicen que nos configuran con Cristo nos hacen uno con él nos hacen pan partido para otros la fe tiene estructura sacramental la fe te lleva a la contemplación orante la fe te lleva al diálogo amoroso y confiado con el Padre la fe te lleva a dejarte abrazar por su misericordia la fe te lleva a dejarte guiar por el camino de la gratitud y del amor la fe te lleva a asumir el camino de las bienaventuranzas la fe te llega a aceptar la voluntad de Dios como camino bueno para la vida del hombre como posibilidad buena termina este capítulo recordándonos que la fe es una lo cual no significa que unidad sea sinónimo de uniformidad sino todo lo contrario no olvidéis que las diferencias no es lo que nos separan lo que nos separa y divide es el pecado la fe es una una nos ha sido transmitida y de aquí la urgencia del comunismo es una porque uno es el amor es una porque uno es el amor de Dios nuestro Padre caminar confesar edificar el último capítulo Dios edifica una ciudad para los hombres la fe nos ayuda a edificar una ciudad que tiene conocimiento y conocimiento fiable a Dios ni siquiera nos vale la igualdad nos dice la encíclica para construir un mundo más humano podemos aportar cimientos más sólidos mucho más fiables para construir una ciudad que sea hogar donde los hombres puedan convivir en paz justicia y fraternidad Dios es cimiento fiable y por su conexión con el amor la luz de la fe nos dice la encíclica se pone al servicio concreto concreto fijaros que el amor siempre es concreto de la justicia del derecho de la paz por lo tanto la fe no aparta del mundo ni es ajena a los afanes concretos de los hombres de nuestro tiempo sin un amor fiable qué difícil es mantener la unidad qué difícil es construir el bien común porque el bien común no es cuestión de utilidad o de suma de intereses y menos de eficacia o de miedos y aquí entra en el ámbito de la familia como escuela de amor aquí entra en el ámbito de la construcción de una sociedad más justa de las relaciones sociales aquí entra en el ámbito del sufrimiento la fe es fuerza que conforta en el sufrimiento la luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos del mundo incluso cuántos hombres y mujeres fijaros lo provocativo que es esto han recibido luz de las personas que sufren cuando uno entra en contacto con el dolor de la gente con el rostro del que sufre el primero que se ha evangelizado es el que se acerca francisco de asís teresa de calcuta captaron este misterio y lo vivieron así y es una encíclica que es muy respetuosa con el misterio del dolor se le ha chacado se le ha criticado que no hubiera una especie de teodicea que no afrontara lo que supone el sufrimiento para creer en dios el problema del mal como roca del ateísmo pero yo creo que esto se debe a dos razones primera que el tema del sufrimiento ya había sido tratado de forma genial en la encíclica sobre la esperanza de benedicto 16 y que no pretende ser una teodicea al uso respetuosa con el misterio del dolor dice la fe no pretende explicar todo responde al dolor no con explicaciones sino con una presencia con presencias que acompañan con una historia de bien y de amor más fuerte recordando que el servicio de la fe al bien común es siempre un servicio de esperanza recordad a veces recordad esas palabras de Espesalvi que yo creo que son importantes recordarlas aquí la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre compartir el sufrimiento traspasarlo por la luz del amor sufrir con el otro por los otros el otro es tan importante como para que por él yo me convierta en una persona que sufre el hombre tiene un valor tan grande para Dios que se hizo hombre para poder compadecer el mismo con el hombre lume en fide y apunta en la misma dirección la luz de la fe no disipa todas las tinieblas pero es una lámpara que guía nuestros pasos por lo tanto la encíclica nos exhorta a vivir unidos fe esperanza y caridad y nos exhorta a no dejarnos robar la esperanza ni la injusticia ni el dolor ni la muerte tienen la última palabra como no tuvieron la primera podrán tener una penúltima que desgarra y que rompe y que duele y está ahí pero la última la tienen la bondad y el amor que le hacen de Dios y termina el Papa mirando a María tierra buena en la que la semilla de la palabra ha dado buen fruto el mejor fruto Jesús en él María concibe fe y alegría siendo madre va a aprender a ser discípula y siguiéndole se deja transformar por la fe y por el seguimiento de su hijo Jesús María es modelo de fe y un modelo duro de fe yo siempre digo que a Abraham el padre en la fe se le ahorró la muerte del hijo cuando iba a sacrificar al hijo apareció un cordérico pero a María no se le ahorra la muerte del hijo porque el cordero es su hijo María como modelo de fe que de madre aprende a ser discípula y en ella se esconde el núcleo de nuestra fe Dios hecho carne Cristo Jesús verdadero Dios y verdadero hombre que con la fuerza de su espíritu sigue actuando en su iglesia el movimiento del amor entre el padre y el hijo sigue actuando en nuestra historia a modo de conclusión pues yo subrayaría tres ideas pueden ser otras ellos son las que a mi juicio quizás como más me han llegado más importantes me han parecido lo primero es que la fe es luz y luz que brota de una historia de amor con mayúscula la historia de amor de Dios al hombre pero no es una luz que ciega o que te deslumbra que nadie espere una gran luz de neón o de lo que sea o LD o como se llamen ahora aquí por poner una anécdota recuerdo que una vez cuando fui a empezar la vigilia pascual en una pascua con chavales le dije tenemos un problema nos han robado el fuego y claro como vamos a celebrar una vigilia pascual sin fuego dije tenéis que encontrar mi luz los chavales se fueron por todos los locales de la pascua por la calle por fuera hasta que al final uno entró en un cuarto donde estaban las escobas y había una candelita pequeña y vino diciendo ¿es esto? y dije sí porque la luz del resucitado no es una luz que te ciegue es una luz sencilla que está sencillamente allí donde se sirve y donde se ama a los demás y desde entonces también en mi parroquia el fuego con el que iniciamos la vigilia pascual si es una vela muy sencillita que ofrecen siempre los grupos que más sirven en la parroquia o que expresan la caridad de la parroquia el camino de la fe es camino de esperanza y aquí no hay sitio para seguridades hay que fiarse segunda idea la fe no nos separa de la realidad nos sumerge en ella nos sumerge en ella nos permite captar su significado más profundo y nos compromete en ella en la construcción del bien común de un mundo más humano fraterno y justo en acompañar el sufrimiento y el dolor nos adentra en el camino de la vida confesando un amor con mayúscula y tercero la fe es la luz de la verdad de un amor con mayúscula testimonio a un amor con mayúscula que es cierto real fiable roca segura para la vida del hombre un amor concreto el de Dios nuestro padre manifestado en Cristo que nos alcanza en el espíritu un amor que si te toca te llena la vida y por eso creer es bueno para la salud y tenemos que redescubrir y testimoniar la alegría de creer Dios y el hombre no son rivales Dios es buena noticia Dios te llena la vida gracias gracias Ernesto está Angelines con el micrófono seguro que hay alguna pregunta algún comentario algún eco que queramos hacer de la presentación que nos ha hecho Ernesto de la encíclica que bien te explicas podemos levantar la mano y se acerca Angelines yo he llegado un poco tarde y por eso quiero hacer una pregunta que ha sido al final tuya que es la que más nos cuesta o me cuesta a mí que es pasar de la fe a comprender que es la realidad lo has dejado apuntado así rápidamente porque al final tal vez lo hayas dicho al principio y por eso quiero que lo aclares aquí un poquito más para mí gracias gracias bien sencillamente desde el principio de la encíclica insiste en cómo la fe no es más que luz es luz para el camino de la existencia humana es decir la fe no son teorías la fe tampoco son creencias la fe es una luz que brota de un encuentro de una experiencia y en cuanto que brota de un encuentro y de una experiencia de comunión no se puede dar ni al margen de la vida ni al margen de la historia personal de cada uno ni al margen de la historia en la que uno está inmerso ni al margen de lo humano de lo contrario si se diera al margen no podría iluminar el significado más profundo y más hondo de la vida claro muchas veces se nos ha acusado a la fe de opio de un consuelo fácil lo comentábamos al principio con la crítica de Nietzsche la fe es para el que no quiere arriesgar en la vida pues que crea que se quede así tranquilo que se quede calmado que no se mueva porque si tenía la fe quizás como algo que nos remitía como mucho al más allá pero al contrario la fe significa riesgo la fe es riesgo e implica compromiso e implica vivir caminando confesando y edificando esta historia y este mundo no se puede vivir la fe al margen de la realidad de lo que uno vive de lo que la gente vive de lo que la gente sufre de lo que la gente goza porque la fe nace de un encuentro que se da en la historia concreta de un Dios que se hace y que hace historia y viene para transformar la historia por ahí un poquito micro no yo es más bien eso que has dicho siempre me he vuelto a confirmar que no es una seguridad la fe es como una búsqueda no es algo una cosa que la coges la tienes y bueno la mi interrogante es el siguiente no sé si voy a saber formularlo cómo ayudar cómo ayudar yo escucho a las personas decirme yo no tengo fe o yo soy ateo simplemente entonces un poquito de luz para cómo responder a estas personas yo a veces digo bueno la fe no es es un don lo primero de todo y vamos a a buscarla también no hay que desearla no sé pero yo no sé responder me has has dicho también sobre la que lo contrario la fe no es el ateísmo un poquito más de explicación sobre esto que perdón no bien bien claro lo primero es cómo suscitar la fe pues ojalá lo supiera de momento el lo que está claro es el pues la actitud de con el no creyente o cuando uno primero yo creo que evitar todo proselitismo que asusta evitar cualquier tentación de pretender ganar adeptos eso siempre asusta y coloca a la gente a la defensiva yo creo que el ejemplo tenemos sencillamente en Jesús